Karma espiritual Toda acción tiene consecuencias Todo mal así como todo bien De pronto un día cuando menos lo piensa Pegar la lotería o te atropella el tren Pa' lo bueno siempre hay recompensa Aunque a veces tarde mucho en llegar Pa' lo malo siempre hay una deuda Que sin duda se tendrá que pagar Si hubo queque, hubo candela Si hubo chancho, hubo tamal Todo en la vida va dejando una estela Que no se puede ocultar Si tú pretendes alcanzar las estrellas Jugando sucio o jugando chueco No ves que cada paso tiene su huella No ves que cada grito tiene su hueco Si te cansaste de hacer tanto mal Como pretendes que hoy vivas en calma Ahora tendrás que saldar la cara factura que se llama Karma Karma Que se llama Karma 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 Justicia divina del mundo espiritual Karma Tarde o temprano todo se tiene que pagar Karma Se cobra el bien Se paga el mal Karma Karma Tu no te voy a confiar Todo lo que sucede tiene su sentido Todo laberinto tiene su salida Aquí nada pasa desapercibido No existe secreto que dure de por vida Y aunque a veces crees que no lo parece Nuestras acciones nos perseguirán Aquel que hace un daño lo paga con creces Todo se devuelve como un boomerang Si escupes pa' arriba te cae la cuecha Aunque no lo veas el karma te acecha Póngale fecha Y recuerda que aquí en este mundo se pagan todas las mierdas Karma justiciero Karma que no falla El karma te persigue a donde quiera que vayas Karma rencoroso Venganza sedienta Por más que te escondas el karma te encuentra Karma Karma Justicia divina del mundo espiritual Karma Tarde o temprano todo se tiene que pagar Karma Se cobra el bien Se paga el mal Karma Tú no te voy a confiar Karma Karma Que se llama karma 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 Termina El karma Globo nett Armatura Yoga Composita Gracias.